Bueno, pues ahora hablamos de conciertos, conciertos en Chipiona, gratuitos además. Tuvimos hace poco el Tribufés con un resultado espectacular y la gente pide más. Y la Delegación de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Chipiona, que dirige Rafael Pastorino, pues ha tenido bien también este sábado, este viernes, perdón, tener una actuación en la Plaza de Andalucía. Estamos con el concejal. Rafael, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues mañana es el día, mañana viernes, tenemos a Ricardo Marín y la banda de Manolo García. Algo serio, ¿eh? Ya vamos un poquito más gordos y mañana es el gran día. Mañana está invitado a todos los pueblos y de aquí quiero invitar a toda la juventud de Chipiona y a lo que no es la juventud, que acuda a este concierto, que es un concierto de músicos de mucha calidad, son músicos profesionales, es la misma banda que al día siguiente actúa en Cádiz con Manolo García. Estamos hablando de los mismos músicos. Sí, los mismos músicos, falta creo una violinista, es lo que nos viene y es el grupo de Manolo García con Ricardo Marín, en este caso, que es la banda que lleva él y, digamos, música de mucha calidad y desde aquí quiero agradecer a la gente que han hecho posible esto, que es como José Lucena, el del inmobiliario de La Laguna. José. José ha colaborado conmigo, vamos, y los conoce, tiene amistad además, se dedica a hacerle fotos en conciertos y eso tiene una amistad y han venido, vamos, que gracias a él y a comerciantes como El Bolapié, la Carlita Meca, que ha colaborado, la Mellado Martí, la Bodega, son gente que han apostado para que podamos traer un espectáculo como este, que hombre, es un viernes, ya estamos entrando en la temporada fuerte de verano y hay que dar actividades para que la gente acude y el centro se llene de vida. La Delegación de Cultura, por lo tanto, y de Juventud apuestan por la música, aparte de por otros maesteres, pero la música... La música llevamos ya una apuesta, yo creo que más que fuerte, y además música de todos los tipos, ya hemos tenido lo que es la fiesta Holly, la tuvimos en mayo porque la tuvimos que retrasar, que está programado para abril, mayo es un mes un poquito inhabil en actividades culturales, en Chipiona, puesto que la gente está en comuniones y no tienen tampoco un éxito muy grande las cosas que hagan, vienen las motos y después de las motos es las comuniones y mayo, entre una cosa y otra, casi nunca hay actividades, y este año pudimos cuadrar en el fin de semana de Rocío y ahí pudimos cuadrar por Corpa del Tiempo el Holly, y en junio hemos tenido el Tribufé, que ha sido un gran éxito este año, creo que el trabajo que hizo mi compañera Estefanía de crear ese tipo de conciertos se ha visto reforzado y el cambio de ubicación ha sido un éxito y hemos tenido más horas de música y música de muchísima calidad, hemos tenido música ya, música rock, hemos tenido estilo pop, y después hemos tenido un antiguo como Freddie Mercury, y ahora nos traemos una música también de otro tipo de tendencia, como es este, y los DJs de nuestro pueblo que nos dieron un pedazo de concierto el día Holly. Bueno, falta el flamenco un poquito ahí aún. Falta el flamenco, pero todavía no puedo adelantar nada, estoy ahí cerrando cosas que tú ya bien sabes, que lo mismo podemos este verano un concierto que sea inolvidable para nuestro pueblo, que estamos trabajando en ello, y esperemos que tenga buen resultado, ¿no? De todas formas, decía que la Peña Flamenca también está cumpliendo una función ahí fundamental. Por supuesto, la Peña Flamenca hace, todos los meses tienen su concierto, allí es donde la tiene la Virgen de Esperanza, la Peña Flamenca José Mercé, aparte de que ellos hacen su festiva de fandango, que será por finales de agosto, cuando tengan ellos su final. La Plaza Andalucía es un sitio elegido que yo creo que puede ser interesante porque está cercana para todos, ¿no? Sí, cercana para todos, y además ahora es una hora que la gente sale a comer, está haciendo buen tiempo ya, gracias a Dios, y van a estar la gente por la calle y es un concierto que hay gente que van a ir a verlo porque les gusta, porque es buena música y tiene mucho nivel, ¿no? Porque estamos hablando de la banda que lleva Manolo García, no es cualquier cosa, pero hay gente que se lo va a encontrar por la calle, que es mejor que se lo encuentre en el centro y que le dé vida al centro con actividades, ¿no? La gente dice que en Chipiona no hay nada, ¿no? Que se venga conmigo un diario y yo le presento todas las actividades que tenemos de culturales en Chipiona, ¿no? Al cabo del año, y esta es una más, esta es música para ambientar nuestro pueblo y es un concierto de mucha calidad. Quizás la hora a lo mejor es muy temprano, las diez y media en esta fecha. Diez y media, pero ¿qué concierto ha empezado su hora, Juan Carlos? Es el problema, ¿qué concierto? Creo que nosotros, cuando organizamos con nosotros, somos los únicos tontos que hacemos el concierto a la hora que decimos, ¿no? Sí. Porque normalmente yo he oído a muchos conciertos y te dicen, concierto empezará a las nueve, pues ya sabes tú que a las diez y media empieza a cantar. Pues esto empieza sobre las diez y media. O sea, vemos que empezará a las once, simplemente. Claro, hay una hora también que... Una hora, tendrá su tiempo, lo mejor un poquito, vemos si él quiere. Tampoco a los músicos, tampoco se les puede poner mucha barrera, ¿no? Hay que darle un poquito de libertad. Si él quiere hacerlo en 45-45, si él quiere hacerlo todo continuado, en fin. Ya lo veré como este tema que ya... Hora y media es lo que más o menos está previsto. Hora y media es lo que más o menos está previsto. Hora y media es lo que daré, lo que es un concierto normal. Claro, y además tenemos que tener en cuenta también que estamos en sitios donde a partir de las doce y media, por ahí, es complicado. Fin de semana, una, en verano, podemos... Ya está, ya no podemos... Es una oportunidad buena para escuchar buena música, porque a lo mejor si no es del estilo de usted que está escuchando este sonido, que ahora vamos a poner una canción de Ricardo también, para que, por si no lo conocéis, pero si no es muy fácil entrar en internet y verle en cualquier actuación, bien sea en solitario, porque es compositor, como digo, también, o acompañando a alguno de los grandes de la música, porque es muy requerido. Digo que si no es de su gusto, pues lo importante es escuchar música en directo y además buena banda, porque aparte de Ricardo, pues como hemos dicho, la banda de Emanuel García es una banda ya con muchos años de prestigio y esta es una posibilidad que en Chipionan es complicado que se pueda volver a dar. Obviamente estamos hablando de que son músicos profesionales de talla ya internacional, que no son músicos de aficionados, ¿no? Estamos hablando de una música con ya una base, una calidad y una experiencia, ¿no? Son gente que ya han tocado en conciertos de alto nivel y que son músicos que llenan estadios, han estado tocando antes de 50.000 o 60.000 personas fácilmente. Lo traemos a Chipiona, es una apuesta que hacemos, una apuesta que hacemos y vuelvo a reiterar porque colaboran con nosotros gente como José, gente como Dionis, gente que están implicadas en Chipiona porque la administración pública llega hasta donde llega, si no hay una implicación de la sociedad no terminamos de cuajar cosas como esta, ¿no? Tengo que agradecerle a ellos y creo que es un antes y un después, ¿no? Lo que es la música en Chipiona, que te venga un grupo de esta talla a tocar en Chipiona de manera gratuita en la plaza de un pueblo, que no es... Y en viernes que además, bueno, ya llegando el verano, lo mismo da un viernes que un jueves que un martes porque todos los días son fiestas y todos los días el que tiene que trabajar prácticamente que trabaja todos los días, incluso mucha gente ya trabaja hasta el domingo, o sea que yo creo que por ese aspecto también... Sí, además este verano puede que esté cargado de música y podemos tener mitad de la quincena de julio por la verbena de la Virgen del Carmen que ya mi compañera Davinia vendrá a adelantarlo, que estuvimos ya cerrando calendario y demás, conciertos de música muy buenos en Chipiona, podemos tener ya de actividades culturales un verano repleto. ¿Hay una programación específica para la de la creación de cultura para el verano? La estamos cerrando porque tenemos que cerrar algunos aspectos que nos quedan pendientes, pero conjunto con fiestas estamos haciendo, por ejemplo, el Carmen, que es lo último que hemos cerrado, que es inminente, se lo anunciaremos seguramente ya. Hoy estamos a jueves, pues ya lo anunciaremos la semana que viene y daremos a conocer más o menos lo que tenemos previsto. Estuvimos reunidos con el cautivo antes de ayer por la noche y muy bien, tuvimos muy buenas sensaciones con ello y tenemos pensado tres o cuatro días también de música, de actividades de carnaval, que van a venir más un grupo de carnaval, en fin. Estamos enlazando más que... Y en invierno, en invierno tengo mucha idea de hacer actividades en las naves Niño de Oro porque hemos visto después del tribufe que Chipiona había perdido hace diez años con la demolición del cine principal, un lugar donde hacer actividades como esta y lo ha vuelto a ganar ahora con la insonorización que bien gestionó mi compañera Davinia. Ha ganado que Chipiona tenga un espacio por fin cerrado, climatizado y que quepan dos mil personas de pie. Hemos ganado en Chipiona para nuestro invierno, ¿no? Muchas veces la gente que hace actividades en invierno dice sí, pero hay que tener unas garantías de que no va a haber lluvia, garantías de muchas cosas. Ahí tenemos esas garantías. Próximamente hablaremos con la concejala de fiesta porque, claro, fiesta y cultura van a ir muy unidos en verano. Vamos, van unidos todo el año, ¿no? Pero si caben estas fechas... Es que fiesta y cultura es un poco ambiguo cuando pisas fiesta, cuando pisas cultura. Porque el Carmen es fiesta, pero después la misma hermandad del cautivo es cultura. Y ahí hay un limbo que nos pisamos todos juntos porque estamos muy relacionados, ¿no? Aunque cada uno tiene su parcela, su técnico, su presupuesto, su actividad cerrada, ¿no? Pero además que yo con Davinia no tengo ningún tipo de problema en organizar ningún tipo de evento y nos compaginamos bien y lo que lo da uno por un lado lo da otro y siempre nos coordinamos. ¿Qué tal, por cierto, volviendo al concierto, qué tal la cartelería? ¿Se ha distribuido por Chipiona? Se ha distribuido por los comercios, los mismos comercios que han colaborado, han distribuido el cartel que todos sabéis ya, el 29, que ya nos toca mañana. Mañana. Un concierto que, hombre, es la foto de ellos y demás, de la banda de las Buenas Intenciones, que es la que trae él con Ricardo Amarín. Exactamente, el concierto de Buenas Intenciones, que es el disco de Ricardo Amarín. Pues yo creo que todos los que fueron al Tribufés van a estar allí, pero esto hay que aumentarlo porque algunos que no pudimos estar en aquella fecha por temas laborales, pues ahora... A mí me gustaría puntualizar una cosa, que después la gente te dice que no se han enterado que... Primero no hay nada, ¿no? Eso es muy propio de aquí de Chipiona, que no hay nada en Chipiona, que no hay nada. Y ahora, ¿qué hay? Porque llevo ya dos fines de semana haciendo conciertos de música muy buenos, que creo que hasta ahora, bueno, hemos hecho, obviamente, ¿no? Una persona no hace nada, lo hacen. Que Cultura trae a Chipiona conciertos de música de mucha calidad y testigo de la calidad que han tenido, o sea, la gente que han asistido. Después le dice que no se entera, ¿no? Que no les llega, ¿no? Yo no paro de compartir WhatsApp, no paro de ver en Facebook, compartiendo en las redes sociales, se dice por la radio, se envía a toda la gente, a todos los grupos, y la gente después lo que es muy comodona, ¿no? La gente parece que quieren que hayan actividades, pero para no ir, por lo visto. Y hay que ir, hay que implicarse, ¿no? Yo creo que esto es una cosa de todos, ¿no? El ayuntamiento tiene la obligación de hacer estas cosas y ahí estamos, ¿no? Trabajando y haciendo y esperemos que mejorando poco a poco. Pero la gente tiene que tener una implicación, que esto hay que amortizarlo, y amortizarlo no es un beneficio para nosotros. Nosotros no ganamos nada haciendo esto. El beneficio es para que la gente vaya y haya un ambiente bueno y que Chipiona sea un referente de que la gente vengan aquí cuando nos visiten. El que esté mañana aquí en Chipiona. Y por primera vez venga Chipiona, va a conocer Chipiona con un concierto de Ricardo Marín, una banda buena de música, y que haya gente viéndolo. Porque si no... Es lo que hablamos con la gente de la empresa privada también, el caso de Diego Rocero, que cuando nos anuncia aquí sus conciertos de esas empresas privadas que apuestan por Chipiona, pues vamos a tener un mes de agosto repleto de actuaciones, de actividades distintas, diversas. Podrá gustar más una, otra menos. Pero la verdad es que va a ser un mes tremendo de actividades y de actuaciones. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues responder, por lo menos, al que le guste a uno. Porque si no te gusta la sevillana, pues evidentemente no vas a Paco Candela, pero te puede gustar el teatro, te puede gustar el musical. Si Chipiona te gusta el flamenco, tienes la Peña Flamenca, Cruz del Mar, que trae música de mucha calidad, tiene muchas actividades. Si te gusta la música clásica, hay estas juventudes musicales que tienen un concierto todos los fines de semana. Es más, creo que pasado mañana, sábado, tiene un concierto en el Hotel Arzur. Efectivamente. Y después tiene una programación, en la Ciudad de la Música de Chipiona, espectacular, de música clásica, con violinistas y con músicos de música clásica jóvenes que vienen aquí y que son jóvenes promesas y de mucha calidad. También tuvimos la filarmónica de las High School de Kansas, creo que fue, en abril, también lo tuvimos en las Naves Niños de Oro. Y hay mucha actividad en cuanto a esa materia, a música clásica. Después, música, hemos traído nosotros de otro tipo, también hemos traído, de DJ también hemos tenido, tenemos ahora música pop, hemos tenido música rock. Ya es que estamos tocando todos los palos. En Chipiona hay una... Después los conciertos que tiene Diego Racero y lo que plantean en manera privada, que va a ser agosto. Sí. Sinceramente, un delegado de cultura en Chipiona no tiene tiempo libre, un fin de semana, porque es que no paran de haber actividades, que hay dos y tres a la vez, algunas veces. Es que es una pesadilla porque quieres ir a todo y no puedes. Y hay gente que después te dice, no hay nada. Bueno, no hay nada, pues mira la agenda. Y si tú consideras que eso no es nada, entonces a lo mejor el problema lo tienes tú, no lo tiene el pueblo. Muy bien, pues estaremos atentos a esa programación cultural que nos ofrece la delegación y también a la que vendrá en el otoño-invierno, porque como bien ha dicho el concejal, esto no es cuestión de verano. Esto es para todo el año. Rafael, pues nos vemos mañana, mañana allí. Mañana por la noche. Mañana nos vemos por allí. Cita obligada. Muchas gracias. Nos quedamos con Ricardo Marín. No te lo vayas a perder. Las delegaciones de Cultura y Juventud vuelven a apostar por la calidad musical con un gran concierto este viernes 29 de junio de Ricardo Marín y la banda de Manolo García. En la Plaza de Andalucía, música en directo con un verdadero virtuoso de la guitarra y uno de los músicos más reconocidos del país que ha tocado con la mayoría de los grandes. Ricardo Marín presenta en Chipiona su disco Buenas Intenciones, excepcionalmente acompañado nada menos que de la banda de Manolo García. Recuerda, este viernes a las 10 y media de la noche en la Plaza de Andalucía.